donde tú te encuentras. Con esta cita quiero iniciar la presentación del libro Escuela de Trail. Soy Fran Gómez, un apasionado deportista con más de 30 años de experiencia en deportes de resistencia y a día de hoy mi propósito es ayudarte a ti a que mejore disfrutando. Escuela de Trail es un libro con un contenido muy completo y en él se refleja mi doble experiencia como deportista y entrenador, lo que sin duda le aporta una perspectiva única a la hora de afrontar las diferentes temáticas que están incluidas en los 10 capítulos de Escuela de Trail. Dicen los expertos que Escuela de Trail es un libro con una prosa agradable, didáctica, sencilla de entender y detallista, que hace la narrativa fácil para cualquier tipo de lector. Además desarrolla de forma ordenada las ideas que quiere exponer, referencia a toda la perfección y muestra una capacidad reflexiva y divulgativa extraordinaria y también destacan su apartado visual. Esto dicen los expertos, pero si me preguntas a mí como autor qué es lo que hace único Escuela de Trail, yo te voy a dar tres motivos. El primero de ellos es que es una fuente de información fiable, se recoge mucha ciencia y mucha experiencia a lo largo de sus más de 300 páginas. Aquí podríamos decir que es la ciencia llevada a la práctica. En segundo lugar, es un libro muy práctico y muy útil. Tú, cualquiera que seas el lector, encontrarás algo que no sabías en el contenido del libro. Y en tercer lugar, Escuela de Trail pone a tu disposición un montón de herramientas que están probadas y que sí funcionan. Si me preguntas que te dé tres razones para leer Escuela de Trail, te diré. La primera, que vas a ahorrar mucho tiempo buscando información en distintas fuentes y separando el grano de las bajas. Ese trabajo ya lo tienen hecho con Escuela de Trail. En segundo lugar, Escuela de Trail tiene un enfoque 360 grados, un enfoque integral y que abarca todos los factores relacionados con el rendimiento deportivo. Y por último, como decía antes, Escuela de Trail es un libro apto y dirigido a todos los públicos, ya sean jóvenes o adultos, deportistas principiantes y también para los experimentados. Dicho todo esto, solamente me queda que hacerte mi última sugerencia. No te quedes sin leer Escuela de Trail. Lo tienes a tu disposición en el Market Play de Amazon, en la Casa del Libro y también en la editorial Círculo Rojo. Y por supuesto, puedes contactar conmigo que gustosamente te lo mandaré directamente a casa. Y si me permites, voy a cerrar esta presentación con una nueva cita. Porque dice así, pasarás mucho más tiempo escalando que en la cumbre. Por eso asegúrate de que los picos por los que te esfuerzas estén en la cima de las montañas que realmente quieres escalar. Muchas gracias.